¿Qué? No, transmisión Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos todos ya listos para salir y apoyar a la Teletón Espero que todos se unan, no se olviden de apoyar a la gente que necesita porque todos somos uno solo y esta la luchamos juntos Así es, estamos más que felices de apoyar a la Teletón poniendo un granito de arena para todos los niños que... ¡Ay, mierda, ya me enredé! ¿Me estás robando? ¡Uy, lo siento! Estamos felices de estar aquí y nada, muy nerviosas como se dan cuenta y ya a punto de subir ese interés Así que estamos vivos Hola chicas, ¿cómo están? La gente de Piura, ya estamos aquí en Plaza de Armas Esperar todos sumarnos un poquito de granito de arena para la Teletón ya saben, nos esperamos aquí en la Plaza de Armas Hola, ya estamos aquí en Piura Plaza de Armas para dar inicio a la Teletón ya saben, pueden apoyar con un entreno ya saben, todos unidos por la Teletón ¡Chai! ¿Qué está mi maleta acá? ¡Ah! Cualquiera viene, tú te envíes ¡Ay! ¿Dónde está el barco ahí? ¿Le pasó algo así? ¿Dónde va a ir roto? ¿Puedo decirte una cosa? Sí, estoy bien Ahí va a ir mucho... ¡Termina a la gente! ¡Van por ahí que te veas un llegar!